Suspendido el partido entre el equipo del Norte y San Luis de Quillotat, también para la jornada de sábado en el Bicentenario Lía Figueroa. Ya estaremos en el puerto con la presentación de David Pizarro, Santiago Wanderers y San Marcos de Arica. Y en el Nicolás Chaguán de La Calera con arbitraje de Rafael Troncoso, Unión La Calera recibe a O'Higgins a las 20.30 horas, cerrando la jornada de sábado de la primera fecha del campeonato de apertura 2015-2016. Momento para saber de Colo-Colo, del cacique, de las novedades, de la formación que va a plantear José Luis Sierra en su regreso a Santa Laura. Estamos con usted, Germán Chanampa. ¿Qué tal cómo está, Carlos Costa Tenores? Y un momento donde se autoimpone esto de pelear el título. José Luis Sierra sabe que cambió su historia de unión a Colo-Colo. Tiene la obligación con el equipo, con los refuerzos, con lo que ha sido escuchado, no solamente del presidente del club, sino que también de la Comisión Fútbol, para poder incorporar los jugadores que él necesita absolutamente para el presente torneo. Ya le vamos a comentar si van a haber más incorporaciones en cuenta que se pueden incidir hasta antes del inicio de la segunda fecha del presente torneo. Garcés o Villar, responde usted, José Luis Sierra. Son dos arqueros de mucha categoría, ¿no es cierto?, y de muy buen nivel futbolístico. Ni hablar, ¿no es cierto?, la trayectoria de Juste, lo sabe más que de sobra quién es y todo lo que ha conseguido. Y me habla lo de Pablo, ¿no es cierto?, del momento viene saliendo, ambos fueron seleccionados para la Copa América, ambos estuvieron en la Copa América, Justo jugó. Entonces son dos arqueros de categoría y obviamente esa siempre es una decisión difícil, pero de las que uno sabe que tiene poco margen de error. Ya tenora, remojen las nalgas. Garcés o Villar. Garcés, porque viene jugando, Villar estaba algo lastimado, algo lastimado. Para agarrar el huelito. Sí, aprovechando el huelito. Coincide con Garcés. Ahora si Garcés agarra huelos, como lo saca después Villar, se resignará a la banca. Si es que Garcés anda bien. Porque no, si le da la titularidad y anda bien, después no lo puede sacar. ¿Qué dice Sepúlveda? Me gusta mucho cómo juega Garcés, pero pongo Villar. Antigua constituye grado. Sí, porque viene jugando, porque es titular, porque está la selección paraguaya, porque viene jugando bien. Me parece que está un enlabón arriba de Garcés. ¿Y por dónde va la mano, Germán? Garcés. Porque Garcés recibe el llamado a José Luis Sierra. Si bien estaba Salazar, le dice, felicitaciones, formaste parte del plantel de la Copa América, te necesitamos. No hay problema, profe, me voy de inmediato. Ni siquiera vacaciones, nada. Vamos de inmediato a trabajar. Y toma el arco. Ahí está, entonces, la vuelta de mano, también, que puede tener dentro esta evaluación o no. Será relevante en mi mirada. Pero ayer no hizo fútbol justo Villar. Lo hizo Garcés. Entonces, para mí, Garcés va a ser el titular de mañana. La formación, para los oyentes de ADN Deportes, aquí están los once que debutarán con José Luis Sierra en el torneo clausura 2015-2016. En el arco, el halcón, Pablo Garcés, Gonzalo Fierro, Barroso, Baeza y Gutiérrez. Son los cuatro del fondo. Pabez, Valdés, Vecchio, Suazo, Paredes y Rodríguez. Señores, hablábamos anoche de la posible llegada de Pedemonte, de Guachipata, para hacerse cargo de las divisiones menores de Colo Colo. Por lo menos hoy, el mensaje de Fernando Carvallo, que es el consejero principal de blanco y negro, es que todas las categorías menores jueguen como el primer plantel. ¿Será posible? ¿Cómo la ven? Sí, bueno, veo una formación con harto riesgo ofensivo, con harto riesgo ofensivo, porque parte desde atrás con Fierro que avanza, con Valdés que avanza, con Vecchio, con Rodríguez, con Paredes, con Suazo, y con Vecchio tiene un gran volumen ofensivo. Capaz que el desequilibrio le empiece a complicar a Colo Colo si no se refugia bien. Si no, Pabez hace ese trabajo solo. Cuando Valdés se vaya, vamos a ver qué características tiene para el torneo Gutiérrez por la zona izquierda, si va a ser un lateral más contenido, va a tener una propuesta más ofensiva. Pero si se van todos los mencionados, el contraataque para Colo Colo, lo que provoca al rival, puede ser un material que les pueda hacer daño. Propone dos temas, Chanampa. La formación para enfrentar mañana a la Unión Española y también esta cuestión de unificar el estilo de juego de Colo Colo desde el primer equipo hasta las series menores. Sí, había un... Puede ser prudente, digamos. Ahora, si Pedemonte será la persona, no sé si estará dispuesto a jugar de la misma manera. Yo no sé si se referirá solo a una forma de jugar en cuanto a diseño de equipo o a un estilo. Tal vez estaba pensando en... Hay una frase que siempre dice Danilo cuando se refería a la Unión Española, al Coto Sierra. Decía que en algún instante cuando faltaba marca al medio se venían los comanches, ¿no? Venían los comanches, venían todos, todos, todos. Y quedaba Villagra medio solo ahí como para tratar de contenerlo y el sistema se hizo en algún momento predecible. Ahora, pasa mucho. Todos los sistemas que tú pongáis pasan por los jugadores y por el rendimiento que tengan y el momento en que los pillen. ¿Te gusta esta formación de Colo Colo o Guarelo? Sí, lo que pasa es que... Es un equipo lógico, ¿no? Sí, más o menos dentro del paladar de Sierra. Además conoce mucho al rival. Ese detalle es importante, ¿eh? Entonces, de suponer, con el conocimiento que tiene en Española, que con estos jugadores tendría que ganar. Y el equipo más o menos se vio bien en esta Copa Chile que tampoco te indica demasiado, ¿eh? Tampoco es decisivo. ¿Es ofensiva Suazo Paredes y Rodríguez? Yo encuentro que el equipo es ofensivo, que está bien. Por eso que nada más que pongo el acento de cómo Colo Colo va a ser capaz de defenderse si es que suben y se entusiasman todos. Que puede ser, ¿ah? Puede ser que pase Fierro y que quede defendiendo con tres o con dos centrales, que deje a Baeza y a Barroso. Si es que Gutiérrez también pasa. La labor de Pávez va a ser fundamental como volante central considerando que a Valdés le gusta más de la mitad hacia arriba. Entonces, lo que yo planteo como idea, después de haber tomado una evaluación de la Copa Chile, que veo que a Colo Colo no le sucede esto, lo que estoy mencionando, capaz que en el torneo, como se entusiasme más, el rival le juegue de contra y lo pueda liquidar. Va a haber algo especial mañana en Santa Laura, sobrio pero especial, para darle la bienvenida a Fernando Vergara como nuevo técnico de la Unión y para recibir al Coto Sierra en su debut en Colo Colo, enfrentando precisamente al único equipo que ha dirigido en su carrera como técnico profesional. Germán Chanampa nos dejaba curiosos con esto de alguna posible incorporación, con que el plantel todavía no está 100% cerrado. Se ha dado un nombre de Gómez o Jorge de Colo Colo dicen que no, en Colo Colo dicen que lo tienen en silencio. Me parece que no llega nadie más. A propósito de los tenores, quiero profundizar en otra propuesta con respecto a este Colo Colo ofensivo o no. Hay que controlar, sin duda alguna, el juego aéreo. Y eso ha sufrido Colo Colo en zona defensiva. Y ahí es donde Pabez va a tener que tener también un trabajo tremendo junto al Chico Gutiérrez que tiene más estatura y apoyar a Baeza, tomando en cuenta la experiencia que tiene también Julio Barroso como referente de área, el tanque Ferreira de Unión Española. Tomando en cuenta las palabras de José Luis Sierra, que él dice yo no le voy a dar luces al rival. Ustedes dicen que Sierra conoce a Colo Colo. Colo Colo dicen que Fernando Vergara conoce muy bien a Colo Colo, tanto así que fue el que les amargó en gran parte el campeonato a quitarles puntos en el inicio del torneo anterior cuando él dirigía a San Marcos de Arica. El presidente Oroz, componente de la Comisión de Fútbol, Luis Mena, nos entrega si hay más incorporaciones y cierra el tema que abrió ADN Deportes, el de Emiliano Vecchio. Por el momento no. Por el momento ya se habían dado por cerradas. Estábamos viendo el tema de tener bien el plantel. Creo que se hicieron buenas incorporaciones a petición de José Luis también. Así que es un plantel que se armó pensando en que va a ser un torneo difícil, un torneo corto, muy competitivo. Y también la Copa Chile que te da un plus de poder entrar a Copas Internacionales el próximo año. Así que son dos desafíos muy lindos que se potenció el equipo en las posiciones que faltaban. Y también tratando de no dejar escapar jugadores que ya por ahí tenían algunas ofertas. ¿Los de Vecchio? Uno de ellos es Emiliano, que termina ahora contrato a fin de año y se está viendo el tema para poder extenderle su contrato y todo. Bueno, ahí ya hay que trabajar en ese... Nos quedan unos cuatro meses para poder hacerlo y ojalá que llegue a buen puerto todo. Ahí está entonces. Se va a trabajar con Emiliano Vecchio. No fue la opción de Brasil bajo la gama. Colo Colo lo quiero retener. Termina contrato a fin de año. Hoy hubo una reflexión de José Luis Sierra. A propósito, ayer que tocaba Juan Cristóbal Guarelo el tema religioso. Dijo, yo sé que hay muchos jugadores de tendencias distintas en el vestuario de Colo Colo. Y me gusta la diversidad. Y respeto a todos. Será tema para los tenores de la tarde esto que no hay menores los vestuarios tomando en cuenta hoy la fuerza que tiene también la religión en el fútbol chileno. Muchas gracias Germán Chanampa. Completito el informe de Colo Colo que tendrá entonces mañana el objetivo de derrotar a la Unión Española en Santa Laura abriendo el torneo de apertura 12.30. Será transmisión de ADN Deportes.